El sector de útiles escolares en México perdió 70% de las ventas al consumo de marzo a julio por la pandemia del coronavirus. Además, se estima que 8.000 papelerías cerraron puertas. En 2019 se obtuvo una derrama general por venta de útiles escolares y artículos adicionales al inicio de curso de 82.000 millones de pesos. Diego Césped es presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina. Señaló que en el país son 50 fabricantes de artículos escolares y de oficina. Distribuyen a través de 500 mayoristas que a su vez abastecen a 120.000 papelerías. El sector estamos en espera de listas de útiles escolares para que las familias puedan comprar sus útiles de tal forma que puedan darle seriedad y disciplina a estos cursos. Se nos está viniendo el tiempo encima. Como sector pensamos que si de alguna forma o la razón atípica de estas clases no salen las listas en tiempo, bueno, pues que utilicen las listas que tuvieron el año pasado con los útiles básicos, de tal forma que el niño tenga sus cuadernos rayados, sus cuadernos cuadriculados, tenga sus lápices, sus plumas. Digo, regresando al ejemplo de hace un ratito, yo no me imagino un niño estudiando geografía donde tiene que dibujar, por dar un ejemplo, el estado de Yucatán y no lo puede hacer porque no tiene los materiales. Recordó que las escuelas fueron las primeras en cerrar y el inventario de materiales en casa debe ser escaso. Nuestro regreso a clases de este año es perfectamente atípico, en donde será por televisión y posteriormente cuando haya el semáforo verde será presencial. Quiero compartir unos datos y unas ideas. Primero, el regreso a clases en televisión supuestamente tendrá un alcance del 94% de los hogares en tele y 6% en el radio. El programa está anunciado para durar 11 horas diarias en diferentes canales. Sin embargo, en México hay 13 grados de educación, un preescolar, 6 primarias y 6 de bachillerato. Entonces, uno de los primeros problemas es que hay menos de una hora por grado. Insistió en que deberá prevalecer la disciplina en el hogar y exhortó a comprar en papelerías mexicanas formales. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.